Andrés, espero que estén bastante bien y bueno pues ahora les traigo un pequeño mapa porteado pues de Minecraft PSI Pues es Pisa Ship, genial Y bueno pues el respawn está acá arriba y pues la mayoría de gente pues ya sabe de que se trata pues esta modalidad que no se arruinar Y bueno pues la modalidad se trata sobre pues derrumbar pues el suelo del oponente con un pico Y bueno pues aquí pues este mapa fue porteado por, por, por Tadani 9710 Y bueno pues lo principal pues ustedes van a aparecer aquí cuando se unan en la misma red local Y pues van a aparecer todos aquí y solo pues van a correr hacia acá, van a pues abrir el cofre Yo estoy en creativo y no se puede, ustedes cuando lo descarguen pues va a estar en survival Y bueno pues se van a tirar por aquí, no se preocupen, mientras no se muevan pues no se van a morir Porque van a caer pues en esta, pues en la, en la telaraña esa Y pues al caer aquí pues el combate inicia Y pues solo tienes que pues, como decirlo, derribar pues el suelo del oponente antes de que llegue a ti O igual lo puedes perseguir y tumbarle el suelo Y pues al caer pues ya va a ser una victoria para ti Y bueno pues este mapa pues lo pueden jugar, pues si lo juegas en red local pues lo puedes jugar con bastante gente Creo que es para, ¿cuántos? Es para 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas Y pues la verdad que está bastante bien Y, y pues este mapa pues está bien porteado La verdad que pues es el que está en Olympocraft No sé si hayan jugado, la verdad que yo sí he jugado Pero un, una pequeña cosa que tiene Olympocraft Que te dan un, pues un pico con, con encanto, de eficiencia creo que es O empuje, no me acuerdo, no, empuje solo es en espadas Tiene eficiencia y pues ya que pica mucho más rápido Y pues, pues, pues lo puedes tumbar mucho más fácil y pues más rápido Y pues la verdad que en la descripción del video va a estar el link directo pues al post de MC Universe Y pues eso fue todo, espero que les haya gustado La verdad que si quieren que siga subiendo pues mapas Review de mapas, pues no se olviden dejar un like y suscribirse Que la verdad que me ayuda bastante Y eso fue todo, espero que les haya gustado La verdad que está bien hecho ya que pues es porteado Y pues si quieren más mapas como pueden ser de los juegos del hambre Directos de Minecraft De, que sean, que sean porteados Ya que pues la mayoría pues no digo que todos Que son hechos pues en Pocket Edition La verdad que no están, no, no digo que estén mal hechos Sino que pues en Minecraft PC pues da más No sé, se hace mejor Y bueno pues eso fue todo, espero que les haya gustado Ya saben que si quieren más mapas pues denme un gran like Y comenten acá abajo de la descripción del video Que les parece este mapa Y pues eso fue todo, espero que les haya gustado Y hasta la próxima Andores ¡Wow!